Música Música Quiero verte sonreír Quiero que te pares frente a mi Y que una sonrisa sale a ti Quiero verte sonreír Música Quiero que entiendas Si tienes por qué luchar Una vez más Tu ombligo incondiciona Quiero verte feliz Quiero verte sonreír Cerrada en la ventana Con ganas de volar Tu mente perdida Tu bosque de oscuridad Un susurro al oído Una voz muy conocida Escúchame Quiero que te pares frente a mi Y que una sonrisa sale a ti Quiero verte sonreír Quiero que te pares frente a mi Y que una sonrisa sale a ti Quiero verte sonreír Una vez más De mi goza saldría Quiero que entiendas Si tienes por qué luchar Una vez más De mi goza condiciona Quiero verte feliz Quiero verte sonreír Y que una sonrisa sale a ti Y que una sonrisa sale a ti Quiero que entiendas Quiero que entiendas Si tienes por qué luchar Una vez más Conmigo incondicional Quiero verte feliz Quiero verte sonreír Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Quiero verte 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 Gracias por ver el video.